No hay... ...ver... ...toy... ...mi dirección... No hay... ...ver... ...toy... ...mi dirección... ...mi dirección... La desviación... ...en nuestra soledad... ...se ve... ...como un cáncer maligno que se debe hacer... ...mirar... ...sortar de raíz... ...para evitar... ...la repetición de sus comportamientos... No hay... ...ver... ...toy... ...mi dirección... No hay... ...ver... ...toy... ...mi dirección... Una sociedad basada en la coerción... ...está... ...condenado a fracasos... ...sin remisión... ...nunca abandonar... ...y siempre seguir... ...direct y cercer de arriba establecidas... ...toy... ...no hay... ...nithalhand... ...niña! ...no hay... ...no hay... Tras los barrones de tu oscura prisión No esperes ver una luz La escapatoria de una situación infernal Reincertión 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 Toma tu pasmisión, marca tu vida Estigma indeneble, es el encabado Siempre a tu alrededor Fuerzas esperanzas, llevan tu sustanción No hay perdón, mi dirección No hay perdón, mi dirección Tras los barrotes de tu oscura prisión No esperes ver esa luz La escapatoria de tu situación infernal No hay perdón, no hay perdón, mi dirección Reincertión 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 Siempre a tu alrededor Ves el rechazo a tu alrededor Ves el rechazo a tu alrededor